De esos caballos. ¿Dónde se ven a pasar? Exacto. Y... me dije a mi mismo si la encuentro y espero que no le haya pasado nada, te conseguiré algunos. Y bueno, eso hice. Ahora tenemos técnicamente para crear, ah, para crear, sí, para criar. Sí, 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 sí. Pues ya te digo, al final es eso. De hecho, en lo que los conseguía el semental se me resistió un montón, a cierto punto. Por lo que sea, no quería. Voy a hacer una locura, a ver qué pasa. ¿Eh? Voy a hacer una locura. Eh, vale. No, esto no. Es que un atajo de... Oh, oh. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! No, que era obvio. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está. Luego os dejamos jugar. Ahora tenemos cosas que hacer. Venga. Vale. 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 Por cierto, ¿te acuerdas que te dije que en su momento te hace un oso? Eh, sí. Espera. Sí. ¿Has visto las mochilitas que me he hecho? Las alforjas. A ver. Oh. ¿Fue con eso? ¿Ves como te puedes cuidar sola? Ya, pero a ver. Una puede cuidarse sola. Bueno, cualquier persona puede cuidarse sola hasta cierto punto. Cuando les vienen por detrás, pues. Lo sé, lo sé, lo sé. Era por romper un poco el hielo. A decir verdad. Porque, bueno, dejámoslo... Lo sé. La situación se me hace un poco rara. No, no te preocupes. A ver. Ahora cualquiera que nos vea es como... Lady Zephyr. Eh, espero... Espero que no, porque entonces me cortan los huevos. Sí. A ver, mi padre seguramente lo sepa, pero mucho más adelante, ¿sabes? Es que nada, porque en mi círculo... Que estamos seguros de que no han hecho nada. Estén seguros, ¿no? Ya, lo sé. ¿Qué hago con la putita en la boca? ¿Cómo? Nada, que es que cuando has dicho lo de romper el hielo, se me ha venido una cosa a la mente y he dicho no. No es el momento. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Nada. No, no, diga. No, no, pero señor Henry, yo no puedo decir semejantes partagres a tu super-sau. Estamos lo suficientemente lejos como para que nadie lo oiga. ¿Que por qué romper el hielo y no romper otra cosa? Pues hasta que no termine este proyecto, yo creo que se nos va un poco de las manos en ese aspecto. Más que nada, porque no quiero que nadie piense cosas que no son. Claro, a ver, sí, obviamente. No, 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 no. No, 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 no. Vale, un segundito. Aquí tienes a uno. ¡Qué bonito! Este es el semental. Y como puedes ver, tiene el pelaje como si fuese la luna, literalmente. Sí, es punto no, es gris, es gris, ay, me cuesta hablar sin... Ya te entiendo. Sí, sí, luna, luna. Es luna, literal. Sí. Es que los estoy nombrando por el color o el patrón. Para ayudarme a ver mejor, por si alguien diese la casualidad que desease alguno, pues verlo con tiempo. Sí. Y luego está la yegua. La llamo gris, pero viéndola de día... Es azulada Parece un ruano A ver, no parece ruano, no es un ruano Pero tiene como tonalidades Sinulares Caballo azulado Con patas y cara negra Mayormente Ha apuntado que tal Pues es preciosa Ya te digo Estuve trabajando en eso Para, bueno Hacer un regalo Yo pues yo creo que a la señorita Le hubiera encantado muchísimo Espero que así sea Sí, estoy segura de que sí Pues antes estaba entrenando A los caballos Porque Bueno, dejémoslo Que adoptar, adoptar Adopté muchísimos Pero entrenar, entrenar No entrené a ninguno Entrenar poco, ¿no? Sí, porque Bueno Tenía Todas las horas de mi día Muy ocupadas Como para preocuparme en eso Así que usted, señor Henry Será alguien ocupado Depende de la época Dejémoslo en que me gusta Tener tiempo de calidad Entiendo Eso a cualquiera le gusta Pero bueno Vamos a A seguir la travesía A ver si Encontrásemos algo Bueno Bueno, de hecho Mejor vamos por la tercera Porque últimamente Valentine Tiene bastante gente Y aunque te puedas Tapar ciertamente el rostro Mejor prevenir Sí Aunque el armero Concretamente No te conoce No, el armero Ya has visto Que me ha enviado Al sheriff ¿Sabes? Y ha hecho bien Y de hecho Me ha gustado Que lo haya hecho Porque se ve que funciona Me refiero Al de Valentine Ah, igualmente Al de Black Potter Igual Bien Eso quiere decir Que funciona Efectivamente Hay un montón de gente Aquí por alguna razón Sí Eh ¿Echamos un vistazo? Eh, si quieres Aunque haya algún Hay uno que viene Para acá Y está dando vueltas El rostro ¿Nas? Bueno Ese mismo De hecho Hubiera comprarme pan Quiero tener mucho pan Vale Para luego tirarte Los desentejados Sí, ¿no? Sí Es que Usted comprenderá Señor Henry De donde yo vengo Hay una tradición Que es tirarle pan Desde dejados A las personas Que te agradan Ah, bueno Está bien saberlo Verdad Pero muchas Voy a por la comida Buenas Buenas Están buscando algo En concreto Que a lo mejor Les puedo echar Una mano Bueno Yo estaba Esperando Que estuviesen aquí Los señores Vargas Que han comprado Recientemente Sí, sí, sí Los dueños De la taberna Sí Porque, bueno Igualmente Trabajaron para Para mí De hecho Oh Parecen buenas personas Eh, lo son Lo son Bueno Esto es que Tengo entendido Que la inauguración Es mañana Y, bueno Quizá Necesitaban mi ayuda Ya que Tienen pensado Contratarme Pero bueno Estar pendiente Está muy bien Que Tenerla Por aquí Para que la taberna Tenga un poco Más de vida Porque los Los señores Vargas Eh, concretamente Despiertan Abren un poco Cuando pueden Dejemos la vida Ah, claro Sí Es normal Sí, sí En ocasiones Uno puede Pero ahora Bueno Quiero que Tengo la tarde libre Sí, sí, sí No sé Vaya que susto Cualquier cosa Si Si los encuentro Antes que usted Les Les comento Sí Porque Bueno Creo que He encontrado Gente Que nos podría ayudar Está bien Está bien Quizá le pueda mandar Un telegrama Para cuando despierten Sí Sí Sería lo más oportuno De hecho Perfecto Pues eso haré Ahora Bueno Vamos Voy con el señor Axel A ver si podemos Pescar algo Para venderlo Y Nos ganar un poco Por nuestra cuenta Mientras se abre el negocio Pues Imagino Imagino Que hoy Abrirán Algo tarde De acuerdo Por diversos Temas Claro Es natural Es que Bueno Así que ¿Acaso no somos Sí Nubes en el cielo Que desaparecen Como esas de ahí Bueno Y que se dejan llevar Por el viento Creo que Enrique está algo nervioso Bueno No les interrumpo más Pero me alegro mucho De verles Y nosotros Nos alegra también No se preocupen Cualquier cosa Les comentamos Sí Muchas gracias Nada A ustedes Hasta luego Si queréis venir a pescar Ya sabéis Lo mío nunca fue la pesca La verdad Vamos a probar A ver qué tal ¿Tenéis los cebos? Sí Sí Vale Vale Ya sabéis que hay muchos Y distinto río Lago Y vamos a probar No sé cómo lo encuentre usted Probable en el río Cercano a Valentine Está bien Está bien Está bien Ahí a lo mejor Encuentran peces El Dakota Sí 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 Ya sé Cual me dicen Perdón Más bien me lo recordaba A mí misma Pues a ver si tienen suerte Y preparan por aquí Platos de pescada Hacemos un Sí Estar bien asado De pescada Sí 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 Porque ya estoy algo cansado De comer siempre lo mismo Sí Eso Me han comentado Que todo el mundo caza Pero La pesca Al ser algo más difícil Y No sé Quizá menos emocionante Que cazar Lo practican Mucho menos personas Eh Cierto Yo De hecho Conozco A dos personas Contadas Que se dedican A la pesca ¿Nosotros dos? No Es broma A dos personas Aparte Sí A ver A ver si es rentable A ver Si sabéis Con quién comercializar Supongo que sí Quizá también venga bien Para el negocio Eh Sí Sobre todo Ya que va a trabajar En la taberna Le vendrá bien De criticarse un poco A la caza Pesca Y de todos modos Estoy ayudando A todos los negocios Ah Gracias A la armería Con el hierro A la taberna Me faltaba Hablar con Con José Para comentarle Que necesita Sí A la clínica Con veneno De serpiente Y Creo que Así Si no se me está olvidando Nada Creo que ya está Al final Como Ah pues No sabía yo Que la armería Buscaban hierro Eh Sí Sí Lo comercializa He vendido yo hierro Estos en la mina Y he vendido hierro Pues lo comercializa A mejor precio Que a Enersburg Sí Porque Me han dado 15 centavos Por un lingote Pues ya Ya le digo Eh Todo el hierro Menas Eh No 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 Lingotes Todas las Menas Exacto Todo el mineral De hierro Que pueda traer A las armerías Es bienvenido Y se comercializará A buen precio Pues Genial Ya lo tengo apuntado A ver como Se nos da la pesca Y sin una cosa A otra Al final Aquí en Valentine Intentamos Ayudar Todos Entre todos Sí Es Es un sitio Muy cogedor Igual que Blackwater Es más concurrido Pero estoy seguro Que convertiremos Este pueblo También En un lugar Importante Eso espero Pues Para lo que necesiten Ya sabes Soy Viena Sí Sí No se preocupe Sí Como yo olvido Los nombres Bueno Digo los míos Sí Sé lo que se siente A veces Yo Yo conozco También Más gente De la que De la que Puedo recordar A veces Sí Es que Claro Y seguro Que todos Hablan con ustedes A ver La gran mayoría De gente Los conozco Porque Bueno Como Me dedico Muchas veces A ayudar Por aquí A ayudar Por allá Sí Yo también He tenido La suerte De que me ayudara Pues bueno Sí ¿Qué le iba a decir? Si por algún casual Viese A la Marshall Pasase por Blackwater Y viese A la Marshall Me podría ¿Quién es la Marshall? La Marshall Catherine La de Stingrash De acuerdo Sí Es ¿Me puede mandar un telegrama? Es que tengo que hablar con ella con urgencia Vale Un momento Lo apunto La Marshall ¿Puede repetirme el nombre? Catherine Catherine Gracias Oh sí También me ayudó muchísimo Catherine ¿Y su nombre era? Porque no tengo la punta de la lengua Sí Henry Ah Henry Disculpe Es que con la oscuridad No le había distinguido nada Sí No se preocupe No se preocupe Muchas gracias Henry Hoy He hecho un pequeño Cambio de look Oh Es que Sinceramente Debe ser ceguera nocturna De esa Sí A veces ocurre No se preocupe De verdad Pues Muchas gracias a ambos No les entretengo más Mucha suerte con la pesca Gracias Venga